Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy una receta a base de vegetales. ¡Vamos a comenzar! Bueno, tengo aquí una calabacita rallada con una zanahoria. Están crudas, tanto la calabacita como la zanahoria. Si gustan, pueden cocer la calabacita, pero yo así las voy a dejar. También le voy a agregar esto que tengo aquí, que es germinado de soya. No vi cuánto pesó, pero aproximadamente son unos 50 gramos. Ahora voy a condimentar. Tengo consomé de pollo. No, no es consomé de pollo. ¡Qué mentiras! Voy a condimentar con este consomé de verduras, que es orgánico, que yo lo consigo en Super Amar, que es donde tienen muchos productos orgánicos, pero en esta ocasión quise comprarlo orgánico. No, no todo lo compro orgánico, porque sí, está un poquito caro. También le voy a agregar ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta molida, y un poquitito de sal. Revolvemos. Le voy a agregar un huevo. Un huevo entonces. Ahora, para que se haga compacto, le voy a agregar pan molido. Como media taza de pan molido primero, le vamos calculando. También le voy a agregar maicena o fécula de maíz. Muy poquito. Primero, como una cucharada grande, sopera. Esto va a hacer que se haga más consistente. Para que puedan pegar muy bien a la hora de hacer nuestra hambúrguer. Otro poquito más de pan molido. Listo, ahora sí. Voy a hacer las hamburguesas para pasarlas a un sartén con un poquito de aceite. Bueno, ya la voy a poner. Vamos a voltearla. Vamos a voltearla. Bueno, voy a seguir cocinando las demás. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno, chicas, voy a hacer mi hamburguesa. Voy a emplatar. Tengo un pan para hamburguesa. Que esto... Bueno, esto de donde quiera lo encuentran en cualquier súper, ¿verdad? Entonces, le voy a poner mayonesa. Mayonesa, mayonesa. Que se me bate como bate mayonesa. Esa hay una canción, ¿no? Mostaza. Mostaza con miel. Ya viene así. Ya la venden así. Lechuga hidropónica. Obviamente va a quedar más grande la hamburguesa que el pan. Pero bueno. A la tapa le voy a poner aderezo. Aderezo con... ¿Qué tiene? Tiene... Es un aderezo para tortas. Quesito proboleta. Le voy a poner un poquitito de... De salsa... Con chipotle. Hice unas papas. Que estas papas... Ya las... Había revisado en un video anterior. De estas ya... Ya está la receta en el canal. Listo. Ahora sí. Voy a probar. Yo les digo, buen provecho. Deliciosa. 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 Ay, qué maravilla. Qué delicia de hamburguesa con verduras. Deliciosa. Bien, amigas, amigos, chicas y chicos. Espero que les haya gustado esta receta. Ustedes pueden cambiar las verduras. Háganlo a su preferencia. Me despido. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.